en los momentos del proceso. Adelante. ¿Estamos hablando del tiempo de las dos semanas antes del golpe? Sí, sí. Cuatro o cinco veces coordinado con los altos. ¿Con quién se reunió específicamente? Ministro de Defensa, Comandante General del Ejército, Ladimiro Montesinos, y uno que otro jefe militar. ¿Por qué Ladimiro Montesinos participa en esa toma de decisión de un asunto tan trascendental para la vida de un país, que es dar un golpe a Estado? La razón es que él conocía la situación del país por su propio trabajo de inteligencia. Él entendía que lo veía así, pero de forma decarnada, como estaba en Perú. ¿Quién es el que decide la fecha del golpe? ¿Usted, Montesinos, Nicolás Hermosa? ¿Qué fui yo? ¿Usted pone la fecha del golpe del siglo? Sí, a veces sí. Desconozco y desconocía que había un sótano en sí, en conducción. ¿No sabía usted que había un sótano en el siglo? No sabía. ¿En esa fecha usted dónde estaba viviendo? Yo estaba viviendo precisamente en sí, en la parte de la residencia. ¿Y no sabía que había sótano en el siglo? No sabía. Organizado y reorganizado el sistema de inteligencia, eso comienza a funcionar. Y tal vez así, no tengo aquí las estadísticas exactas, pero a través de inteligencia, de policías, de todo el sistema, 70% de las capturas de los mandos terroristas son por inteligencia. Es decir, se hacía inteligencia para hacer acciones. ¿Eso lo informaba usted? Periódicamente me informaba, como periódicamente también me informaba otros jefes por el interés de la captura de Juan Guzmán. Entonces, aclárenos. ¿Montesinos era un hombre importante? ¿Tenía cargo importante o no? Era un hombre importante en el Servicio de Inteligencia Nacional y en el Sistema de Inteligencia Nacional. En realidad, yo estoy hablando año 90, 91, 92, 93. Era un hombre eficaz, eficiente en la inteligencia. Y dos pilares eran mi política... Pero no apto para ocupar un cargo público. Para ministro, yo no lo veía. Esto es una decisión política. Yo no lo veía como... No tenía cara de ministro. ¿Usted le pediría perdón a las víctimas y a sus familiares? Esas son especulaciones, por favor. Eso es todo, señor. No, perdón, pero yo sí pido disculpas, ahora que estamos en este proceso, a todas esas víctimas, realmente. Tanto aquellas producidas por las fuerzas del orden como por lo del MRTA y el sendero. Me emociono cuando hablo de ese Perú profundo. No se emocione mucho, ¿no? No, pero simplemente... Fue así. Ahí vivía, ahí convivía... Yo le pregunto a acusados. Yo lo que voy a pedir es tranquilidad para responder, no alzar la voz. Y acá el único que interrumpe es el tribunal. Yo recibo el encargo del pueblo, así lo entendí, de salvar al Perú. A eso me comprometo, salvar al Perú con esta directiva. Pero esos 2.500 peruanos desaparecidos no eran el Perú. Eran Perú, por supuesto. Esas acciones eran negativas, contrarias a mi directiva. ¿Lo desbordaba las circunstancias? ¿Lo desbordó las circunstancias? Era el caos total, la inviabilidad del Perú. Por eso yo digo en voz alta, yo salvé al Perú. En ese servicio de inteligencia, SIN se le dio un cargo importante a Vladimir Montesinos. En la práctica, creo que lo he dicho. Usted lo ha referido. En la práctica, en la práctica. Era la persona que manejaba. Era quien coordinaba y lo hacía de manera eficiente. Eficiente me refiero al tema que yo conozco, que me informa, de inteligencia. Bien. Entonces, si era la persona que conocía, la persona que coordinaba, al ocurrir los hechos de barrios altos, ¿qué le informó Montesinos a usted? ¿Podría precisarnos? ¿Podría aclararnos ese tema? ¿Usted le pidió alguna razón a Montesinos, al servicio de inteligencia? Bueno, en un comienzo, en investigación, pero después ya no hay precisión quiénes podrían haber sido. Y eso queda así en ese estatus hasta algunos meses. ¿Es cierto que con motivo del golpe del 5 de abril, usted tenía absoluto poder, usted y Montesinos manejaban el sistema? ¿Cuál sistema? ¿Todo el sistema? ¿Usted se refiere al sistema de inteligencia? Así es. Quien coordinaba, ya he dicho, yo no tenía absoluto poder del sistema de inteligencia. Quien coordinaba el sistema de inteligencia nacional era Vladimir Montesinos. Tenía el control, el poder. De este poder, de este. No lo toca Montesinos, pero ni con el pétalo de una rosa. Vamos a hacer una pausa. Volvemos.